Para esta fecha FIFA, el mundo del fútbol tiene puesto los ojos en lo que pasa con la selección de Uruguay después de las declaraciones de Luis Suárez, quien desveló que no existe una buena relación con Marcelo Bielsa, el entrenador de la selección charrúa. La entrevista de Suárez fue hace unas semanas atrás, pero esta fecha FIFA se espera la respuesta del estratega. Los jugadores van a llegar a un límite de que van a explotar y en la Copa América hubieron compañeros que se plantearon, hasta Luis, la Copa América no fue más, compañeros, y vos te pones a pensar y decís, estamos llegando a un punto difícil, difícil y después se te va, te sana todo eso y vas porque querés a tu país, querés a la selección y todos morimos por representar a nuestro país. A las declaraciones de Suárez se une Canovio, quien también dejaba claro que Bielsa lo culpó directamente por la derrota ante Ecuador. El jugador del Real Madrid, Fede Valverde, habló también del caso y dejó claro que las declaraciones de Suárez son verdad. Hay tema con Bielsa, pero eso sí aseguró que eso se debe tratar puertas adentro. No, a ver, simplemente para aclarar que lo que dijo Luis es todo verdad, jamás mintió, jamás dijo otra cosa que no era, no exageró en ningún momento, dijo las cosas como son, y bueno, por mi parte y como todos los referentes, hablar en el vestuario, hablar entre nosotros como equipo, como lo que siempre fuimos y mejorar y seguir creciendo. Fede, ¿cómo se resuelve esto? ¿Con una charla interna y una charla con Marcelo también? Bueno, como ya hemos tenido varias veces, creo, desde que está Marcelo, siempre lo hemos arreglado charlando, hablando de diferentes circunstancias, siempre lo hicimos de esa manera y bueno, y esta va a ser otra más que se va a arreglar de la misma forma. Pero así como hay críticas para Bielsa, también hay jugadores que han salido a defenderlo. Lucas Ocampo en Un Life muestra la otra cara de cómo se puede tomar las acciones de Bielsa. Y había hecho creo que un gol y dos asistencias, o dos goles y una asistencia, entonces yo que dije... Sí, dijiste, fue partidazo, entonces nosotros sabíamos que volvíamos, volvíamos a Montenana el lunes y teníamos los videos grupales y teníamos los individuales, y la verdad que salía así, salí con la cabeza hinchada. Me dijo, usted no volvió, usted no volvía de la manera que vuelve siempre porque hizo goles, usted no cerró de la manera que después él te lo muestra, y es verdad, todo lo que él te dice es para que vos aprendas. Después está en uno en cómo lo tomas, porque si vos te lo tomas como... Siempre me dice las cosas mal, no, él te dice las cosas como son para que vos crezcas y que el equipo crezca. Y la verdad que bueno, con Marcelo aprendí, aprendes de todo un poco, todo lo que no aprendiste de inferior, él te lo va a, no sé, las cosas básicas en el día a día. Finalmente, José Magiménez salió también a defender al entrenador Charrua y dejó claro que el tema será tratado puertas adentro y que el respaldo de los jugadores es al 100% A nivel de convivencia hubo cosas que obviamente no nos sintimos cómodos, pero siempre apoyando y eso sí lo voy a decir, siempre apoyando y estando con el entrenador al 100%, quedó demostrado en cada partido que jugamos. Ahora pasó esto, que probablemente muchos pueden pensar que es un caos. Yo veo una oportunidad de poder solucionar y buscar algo que al final es estar en armonía, es estar felices, es estar todos bien, porque es lo más lindo que hay vestir la selección uruguaya y queremos defenderla como lo venimos haciendo hasta ahora. Bueno, mi relación es profesional, al final es mi entrenador, yo soy un peón de todo esto. Hay que entender también que el jugador de fútbol por ahí es el protagonista en la cancha, pero fuera es el que tiene que hacer caso. Este jueves se espera la ansiada rueda de prensa de Bielsa previo al cotejo del viernes contra Perú. Seguramente los periodistas abordarán al estratega esperando una respuesta a las declaraciones de Suárez.